S.O.S. Remar. En el corazón de tu barrio comienza en Vallecas un nuevo plan de choque contra la crisis. La ONGD Remar ha puesto en marcha una nueva operación de ayuda a los afectados por la crisis. S.O.S. Remar en el corazón de tu barrio. El pasado sábado más de 100 familias acudieron a la nueva campaña de la ONGD Remar y de la Iglesia Cuerco de Cristo que se involucran en la solución a las necesidades de las familias a las que la crisis económica ha dejado en situación de necesidad. Desde hace 34 años los esfuerzos de la ONGD Remar han ido encaminados a apoyar a las personas en riesgo de exclusión social y marginados que por diferentes circunstancias se ven con carencias vitales de alimentación. Los voluntarios de la ONGD y de la Iglesia Cuerpo de Cristo recogen donaciones de empresas y particulares y las distribuyen en el corazón mismo de los barrios que más sufren esta situación. El 10 de octubre en el madrileño Barrio de Vallecas se realizó la primera de estas entregas que Remar pretende que sean periódicas y sirvan de alivio a más de 100 familias en cada oportunidad. La ONG se compromete a ser cadena de transmisión fiable y directa de la generosidad y solidaridad de la sociedad con los más desfavorecidos, como ha venido haciendo desde el inicio de su trayectoria de amor y solidaridad.